La versión 11.9 es con la que se jugará el MSI y su objetivo es aplicar pequeñas modificaciones para balancear el meta actual sin cambiarlo demasiado. En contenido nuevo llegan los aspectos del campeón de Worlds que les adelanto son dignos de los dioses del Olimpo. Por supuesto no podía faltar el talento de nuestra comunidad y en esports nuestro representante ya está listo para poner a Latinoamérica en lo más alto del competitivo internacional. Pónganse cómodos que mientras les cuento todo lo nuevo. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Ok, los fortalecimientos comienzan en la jungla. Kindred estuvo con problemas para causar daño y por lo tanto se volvió un poco dependiente de sus objetos. Para ayudarle un poco ahora su Q tiene menor enfriamiento e inflige más daño. Cuando Kane se transforma en Darkin definitivamente se volvió un campeón muy difícil de matar, pero por otro lado nos deja pendiente un par de cuotas de daño. Para que esta forma también sea útil para eliminar rivales, la tasa de crecimiento de la Q en modo Darkin incrementa con más daño de ataque. Kog'Maw estuvo brillando como tirador, pero en el carril central le está costando trabajo. Para que no se pierda la costumbre de ver las babas de esta criatura del vacío, con esta versión la Q de Kog'Maw reduce en mayor cantidad las resistencias de los rivales y su eco está menos mana. La pobre Lulo está bastante olvidada, ya que el meta de soportes está bien fijo en campeones tanques y de iniciación. Para que veamos un poquito más a esta ad atraviesa, ahora su W tiene menor enfriamiento y otorga mayor velocidad de ataque a los aliados. En top, Shen tiene en su definitiva la herramienta más importante para unirse a cualquier pelea. Claro, pero todo depende de que sus aliados resistan hasta que él pueda llegar. Para que este ninja no se quede sin ver algo de acción, la tasa de crecimiento del escudo que otorga su R incrementa con la vida del campeón. ¿Escuchaste, Vox? Últimamente vimos más construcciones de ese tanque dejando de lado el daño. Este campeón nació para noquear rivales, así que con esta versión la tasa de crecimiento de su W y su R incrementan con mayor daño de ataque. Zerat tiene un único propósito en la vida y ese es infligir daño. Sin embargo, con el paso de los parches, este mago se quedó bastante atrás en relación a otros campeones. Para que Zerat vuelva a ser una opción viable, se incrementa el daño que inflige su Q y su W. Si jugaron LOL en las últimas semanas, tal vez se dieron cuenta que Diana quedó como una pijita rota. Bueno, pará, hablando en serio, jugar contra ella fue una absoluta pesadilla tanto en jungla como en mid. Al equipo de balance se le fue un poco la mano, así que para balancearla se reduce la tasa de crecimiento de su armadura y vida. Además, su pasiva le entrega menos velocidad de ataque. Morgana es otro pequeño desliz que tuvo el equipo de balance del Tidorrito en la versión pasada. Este ángel caído limpia tan rápido la jungla que cuando ella es nivel 4 hay líneas que todavía siguen en el nivel 2. Para hacer que los campamentos le cuesten un poco más de trabajo, se reduce el daño que su W inflige a los monstruos de la jungla. A Doctor Mundo la debilitación en la versión pasada ni siquiera lo despeinó y continúa siendo una fuerza imparable en el carril superior. Para que sus rivales tengan una chance cuando se enfrenten a este guapetón, se reduce la tasa de crecimiento de armadura y el daño de ataque del campeón. Rumble es un campeón que depende en absoluto de cómo se administre su calentamiento. Actualmente, cuando el mecha de este Yordle se sobrecalienta, hace tanto daño que puede borrar a sus rivales en un parpadeo. Para que sus peleas sean un poquito más parejas, ahora los golpes de Rumble infligen menos daño cuando se sobrecalienta. La Ymir puede mantenerse en línea todo el tiempo que quiera y derretir al carry rival en peleas en equipo gracias al bajo enfriamiento de su Q. Para que a este vampiro le cueste un poco más alimentarse de nuestros tiradores, incrementa el enfriamiento de la habilidad. A nadie le sorprende ver a Garen tanque, pero últimamente anda imbajable gracias a las grandes cantidades de vida que recupera de su pasiva y las resistencias que obtiene de su W. Para que este peleador demasiado tarde un poco más en volverse indestructible, cada acumulación de su W le da menos resistencias. Pero, a cambio, incrementa el número de acumulaciones que puede conseguir. Que Karim lleva tiempo siendo el jungla más popular gracias a que con los sistemas correctos puede volverse un super mega tanque y al mismo tiempo tiene la velocidad y el daño para matar a quien sea. Hay que controlar un poco a este caballito del mal y que no quede tan desbalanceado de cara al MSI. Por ende, se reduce la armadura base del campeón, pero aumenta su tasa de crecimiento. Además, la amplificación de daño de su Q le otorga menos daño base, pero ahora la tasa de crecimiento de la habilidad es con el daño de ataque del campeón. La W ya no le recupera el daño que sus aliados hagan a los rivales, solamente el que inflige el propio Hekari. Finalmente, se reduce considerablemente el daño que inflige su E. Kimo Tanque Turbo y Placa del Hombre Muerto siguen siendo el dúo dinámico de objetos para tanques iniciadores. Para que ahora sí nos animemos a buscar opciones, con esta versión se reduce la vida que entrega Placa del Hombre Muerto y la velocidad de movimiento del Kimo Tanque Turbo. Los junglas tanques se volvieron una rareza con el meta actual, ya que sus objetos no los ayudan a limpiar los campamentos de manera eficiente. Para darles una manita, Ejida del Fuego Solar ahora inflige más daño a los monstruos de la jungla. El nuevo efecto de Renovador de Piedra Lunar costó bastante, pero al objeto le falta un poquito para poder estar a la par de otras opciones. Por lo cual, a partir de ahora, incrementa la curación del objeto. Lanza de la Muerte es un objeto demasiado caro para los beneficios que nos da. Para que comprarlo valga la pena, a partir de esta versión incrementan sus estadísticas de armadura y de daño de ataque. Siguiendo con una de mis secciones favoritas, seguramente en algún momento escucharon el término de macrojuego. Si no saben bien a qué se refiere o de entrada la palabra les parece sacada de un libro de texto de economía básica, el nuevo capítulo de Tácticas de la Greta les va a parecer bastante útil. En este episodio vamos a aprender a reconocer las tres zonas del mapa. Y lo más importante, a desarrollar el criterio para elegir los mejores momentos para atacar o retirarse. Ir hacia un objetivo o empujar las oleadas de súbditos. Tácticas de la Greta es una gran ayuda para aprender y mejorar en sus juegos. Y si aplican sus consejos, les aseguro que en muy poco tiempo la van a romper en sus partidas. Y, quién sabe, tal vez hasta lleguen a ese de lo que tanto soñaron. Inabarcables como el cielo y poderosos como los dioses del Olimpo, así es como el más reciente campeón del mundo de League of Legends, el equipo coreano Dan Wonkia propuso la línea de aspectos que Riot lanza en su honor. Comenzando con la jungla, Canyon se inspiró en el dios Poseidón y cambió la poderosa lanza de Nidalee por el trinche del dios de los mares. Todas las animaciones y ataques de este aspecto de Nidalee nos remiten al océano, ya sea en su forma humana o convertida en un espíritu acuático de la naturaleza felina. Y hablando de eso, esta animación nos deja en claro que no importa qué tan grande y amenazante seas, un Mitty siempre será un Mitty. Es bueno ser el rey y para celebrarlo, Ghost el tirador de Dan Wonk integró una guitarra en el rifle de Jin para tocar un solo de victoria en cada regreso a base. Las trampas de Jin explotan en un remolino de energía azul encendido mientras dibujan la clásica flor de loto. Y la carga de la W, que para ese momento seguro ya estará viajando para impactar al enemigo, marcará al desafortunado contrincante con el símbolo del equipo. Al activarse la definitiva, Jin despliega unas alas épicas que bate en cada disparo. El ulti de Jin siempre es un espectáculo y con este aspecto no es la excepción. Beryl, el soporte del equipo, le quitó a Leona su clásica solemnidad durante la animación de regreso a base y a cambio le dio a esta guerrera la oportunidad de disfrutar la fama de ser campeona. Y obvio, algunas selfies no están de más. Bueno, pero no se confundan que el resto del conjunto de Leona se sigue viendo tan amenazante como siempre. Y si tienes la mala fortuna de ser atrapado por esta reina del control de Maza, mejor entregate y disfruta de todos los efectos de su combo. Para ir con los colores de Damwon, con su definitiva El Lugar del Sol, Leona parece invocar la descarga de un relámpago. Sea cual sea la fuente, te aseguro que nadie quiere quedar a su alcance. ¿Qué sería lo primero que harían justo después de salir campeones de Worlds? Celebrar, dar entrevistas, gastar el premio... Bueno, Nuguri sí que lo tenían claro y nos lo deja saber con la animación de su Kenen. Buenas noches, papachitos. Ser el mejor es muy cansador. No se dejen engañar por este dormilón. Como sabemos, Kenen es el amo de los relámpagos y las centellas. Enfundado en el azul cielo de Damwon, no teme utilizarlos para fulminar al enemigo. ¿Alguien dijo Zeus? Nah, Kenen es el único señor del trueno. Y como prueba, esa es su definitiva. Mejor déjenlo dormir, porque les aseguro que no quieren enfrentarse a este pequeño cuando esté de malas. Siempre fiel a su nombre de invocador, el Twisted Fate de Showmaker fue creado para robarse el acto principal. ¿Alguna vez un mago te sacó una moneda detrás de la oreja? ¿Y qué tal la Copa del Mundial? Twisted Fate siempre tiene unas bajo la manga, y algunas veces más que otras. Con estos colores eléctricos, al enemigo siempre le quedará claro qué veneno escogiste para despacharlo. Ese casco que nos recuerda a Hermes, el mensajero de los dioses griegos, no es gratuito. Con su ulti, Twisted Fate nunca llega tarde a la cita final con sus contrincantes. Con la inminente llegada del MSI, la tradición debe continuar con el arribo de un nuevo aspecto conquistador. Y en este caso, el honor es para Jax. Aunque como ya dijimos, la llegada de este aspecto es una tradición, Jax Conquistador rompe completamente con los colores tradicionales de la línea, luciendo un diseño donde predomina el azul marino y los vivos en verde fosforescente. En su regreso a base, Jax abre un portal de donde saca el trofeo para el campeón del MSI. Dale Jax, empieza a escribir Infinity Sport en esa cosa, que nos lo traemos para la TAM. Por si Jax Conquistador no fuera suficientemente épico, preparen esos puntos dorados porque se viene su edición prestigiosa. Al clásico uniforme blanco y oro, se le agregan los destellos verdes fosforescentes del arma y la máscara, dando como resultado un diseño imperdible. Aunque seas la presa de este gang de Jax, si está usando este aspecto, nada que está, relajate y disfruta de sus efectos porque son todo un lujo. Como cada año, recuerden que todo lo recolectado por los aspectos conquistadores aportan a la bolsa de premios del MSI. Con esta nueva ráfaga de arte de comunidad, queremos celebrar y darle la bienvenida a la nueva integrante de la Greta, Gwen, la costurera sagrada. Al parecer, esta muñeca viviente inspiró mucha ternura entre nuestros artistas. Comenzamos este wombo combo kawaii con no una, ni dos, sino tres Gwen en estilo chibi. Esta primera de rulos fabulosos es autoría de Sereji. Después tenemos una más traviesa mostrando la lengua que nos manda Momomancer. Y finalmente, este trabajo de Viruzart, Nia, con una Gwen más que lista para demostrar quién manda. Y cambiando de estilo, ¿qué les parece este trabajo que nos regala Angel Moon? A ver, a ver, no se fíen de esa carita hermosa, que si el enemigo necesita unas puntadas, las agujas de Gwen están más que listas. Y vamos a cerrar la Gwen manía con este maravilloso cosplay, el cual fue un trabajo colaborativo. El traje estuvo a cargo de Peyton Cosplay, la modelo fue Crystal Shoe, esa alucinante peluca es obra de Ariel Cosplay y la fotógrafa de la sesión fue Saika. Impresionante, qué equipo de locura. Les recomiendo que sigan y busquen a los creadores para ver toda la increíble sesión y compartirla. No se olviden que estamos buscando mostrar su talento, así que suban su trabajo con el hashtag Creadores de LOL Latam para poder compartir todo lo que salga de su imaginación. A mis queridos fanáticos de los esports se acerca uno de los momentos más importantes del año para los deportes electrónicos, el MSI. A partir del 6 de mayo, el mejor nivel de League of Legends en el mundo va a estar al alcance de nuestras manos. Si eso no es suficiente para no perderse este magnífico evento, Latinoamérica será representada por nuestro flamante campeón de la apertura, Gillette Infinity Esports, que viaja con toda la motivación y el talento para ponernos en lo más alto de la escena internacional. La escuadra del infinito se ubica en un grupo de rivales complicados, ya que les tocó verse las caras con el campeón del mundo, la escuadra coreana Dan Wonkiga. También está el campeón de la LCS, Cloud9, a quien conocemos bien en Latam, y el que podría ser nuestro rival más accesible, el equipo japonés Detonation Focus Me. ¿Un poco difícil? Puede ser, pero con más motivos apoyemos a nuestro representante con todo nuestro entusiasmo. Que si algo nos enseñó la historia de Latam es que nunca hay que rendirse y todo es posible. El M6 se jugará en Islandia y, por supuesto, los horarios pronto serán publicados en nuestros canales oficiales. Pero les adelanto que en nuestro continente las partidas van a ser durante la mañana, así que vayan planeando ese desayuno de campeones y a bancar a Infinity con todo. Mis queridos, llegamos al final del episodio. Cuéntenos en los comentarios si aún les está funcionando Hecarim y Diana, o si más bien es hora de buscar nuevas opciones. No pierdan la oportunidad de hacer crecer su colección de aspectos de campeones del mundial con la línea Dan Wonkiga, y súmanse al trend del hype de los esports apoyando a nuestro querido Infinity en el MSI. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Caripzo y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!